Soy artista visual, además de ilustrar, también pinto, pero actualmente me he enfocado más a la ilustración, en este caso al proyecto Flor de Fango. Flor de Fango nace de la inspiración que yo siento por México, por todo el folclore, por las leyendas. Estando fuera de México me pegó muy fuerte esa nostalgia y empecé a bocetar este personaje. Llegando aquí a México de vuelta, conviví con todas las amigas trans que tenía y los amigos drag que en ese momento convivía y entonces fui empezando a ligar todo este entorno, toda esta cultura, la fui mezclando y la historia del personaje lo sinteticé basado en las historias de las mujeres trans. Yo llegué al mundo trans como lo hizo mi personaje. Llegar a la rabal, llegar a la fiesta, llegar a la noche, caminando por el centro, empecé a hacerme de amigas y creo que es ahí donde se hacen los lazos más fuertes, lazos muy afectivos que generas con estas personas, con estas mujeres. Lo que me ha traído hasta ahorita Flor de Fango y de lo cual me siento muy orgulloso es conocer todas las historias de estas personas, de estas chicas. Han sido historias que a mí me han inspirado a realizar las ilustraciones, pero además también a aceptarme como soy, a sentirme orgulloso de lo que se vive día a día y aceptar que en este mundo hay una diversidad y que todos somos importantes en algún punto. Me considero más bien un aliado trans y no una persona trans, aunque en el fondo consigo que todos somos personas trans, transicionamos de diferentes formas día a día. Hola, soy Paco Hueyatul León, soy dedicador de Flor de Fango y los invito a que conozcan más de mi personaje en Servicio de Agencia.com